Oración de San José. Oh glorioso San José, guardián fiel y protector de las familias, en vuestro silencio contemplativo, encontrasteis la fuerza para enfrentar desafíos inimaginables. Hoy, con el corazón lleno de humildad y esperanza, elevo mi voz en súplica, buscando vuestra intercesión divina ante las dificultades que me asolan. Me encuentro, San José, ante un camino espinoso, donde cada paso es un desafío, y cada amanecer trae consigo la incertidumbre y el miedo. En medio de estas tormentas, clamo por vuestra ayuda, para que me guíen hacia la luz y la serenidad. Vosotros, que fuisteis el sustento y el pilar de la Sagrada Familia, comprendéis las angustias que afligen mi corazón. En los momentos de incertidumbre, cuando la oscuridad de la noche parecía eterna, mantuvisteis la fe y la esperanza. Inspírame con esa misma fortaleza, para que pueda enfrentar los obstáculos con valentía y determinación. En el viaje de la vida, a menudo me siento perdido, ansioso y sin dirección, como un barco a la deriva en un mar tempestuoso. Vos pido, San José, extiendan su mano protectora sobre mí, calmando las olas turbulentas y guiándome hacia un puerto seguro. En el silencio de vuestras noches en vigilia, encontrasteis la luz divina que iluminó vuestro camino. Pido que esa misma luz ilumine mis decisiones, disipando la oscuridad del miedo y la incertidumbre, y revelando el camino que debo seguir. Confiado en vuestra protección, deposito en vuestras manos mis preocupaciones y aflicciones. Vosotros, que nunca dudasteis en responder al llamado del Señor, intercedan por mí, para que encuentre soluciones a los problemas que me afligen. En los momentos de desesperanza, cuando las lágrimas empañan mi visión y el peso de la desolación oprime mi pecho, recuerdo vuestra fe inquebrantable. Enséñame a confiar plenamente en la providencia divina, incluso cuando todo parece perdido. Pido, San José, que vuestra bondad infinita se extienda también a mi familia. Que ellos encuentren consuelo y apoyo en vuestras oraciones, y que juntos podamos superar los obstáculos que nos son impuestos. En las horas más oscuras, cuando la soledad se hace presente y el silencio resuena en mi alma, siento la presencia reconfortante de vuestra oración. Conforta saber que no estoy solo, y que vuestra intercesión es un faro de esperanza en medio de la oscuridad. En cada desafío que la vida me presenta, enséñame a encontrar la sabiduría y la paciencia para esperar el tiempo de Dios. Que pueda comprender que cada prueba es una oportunidad de crecimiento y fortalecimiento de mi fe. Con vuestra vida de dedicación y amor, San José, demostrasteis la importancia de enfrentar las adversidades con dignidad y gracia. Que pueda seguir vuestro ejemplo, transformando mis miedos en fuerza y mi ansiedad en paz. Pido, aún, que vuestra intercesión me ayude a encontrar la claridad necesaria para discernir el mejor camino a seguir. Que cada decisión tomada bajo vuestra orientación sea un paso hacia la resolución de mis problemas. En este momento de oración, me siento envuelto por vuestra presencia amorosa, que alivia el peso de mis preocupaciones. Que esta sensación de tranquilidad y confort permanezca conmigo, fortaleciendo mi espíritu y renovando mis esperanzas. Pido, San José, que vuestra intercesión milagrosa transforme lo imposible en posible, la desesperación en esperanza y la tristeza en alegría. Que los milagros necesarios para la resolución de mis problemas se manifiesten bajo vuestra poderosa protección. Que la fe y la confianza que deposito en vosotros, San José, sean la luz que guía mis pasos en la búsqueda de soluciones. Que vuestra sabiduría me inspire y que vuestra fuerza me sostenga en los momentos de debilidad. En las noches en que el sueño me evade, y los pensamientos ansiosos me atormentan, recuerdo vuestra serenidad y pido que ella invada mi ser. Que la paz que encontrasteis en la presencia del Señor sea también mi paz. En cada súplica, en cada lágrima derramada, sé que estáis a mi lado, San José. Que vuestra presencia sea un bálsamo para mi alma, trayendo alivio y confort a mis aflicciones. San José, patrón de los que buscan esperanza en momentos de desesperación, me dirijo a ustedes con renovada fe. Que cada palabra pronunciada fortalezca mi convicción de que no estoy solo en este viaje, y que su presencia constante es un refugio para mi alma atribulada. Ante las adversidades que me rodean, pido que su sabiduría me guíe. Que pueda ver más allá de las nubes temporales de duda y miedo, y vislumbre el esplendor de la gracia divina que espera pacientemente por el florecer de la fe. En las horas en que la angustia amenaza con sofocar la llama de la esperanza en mi corazón, me acuerdo de su resiliencia y fuerza. Que estas virtudes sean mis compañeras, alejando el desánimo e infundiendo en mí el coraje para perseverar. Pido que su protección se extienda a todos los aspectos de mi vida. Que en el trabajo, en las relaciones y en las pequeñas acciones cotidianas, pueda sentir su guía sutil, dirigiéndome hacia el bien mayor. En su humildad, encontraron grandeza, en la obediencia, la libertad, en el servicio, la verdadera realeza. Que aprenda de sus ejemplos, transformando cada gesto de simplicidad en un acto de amor y cada acto de sumisión en una demostración de fuerza interior. Que la paciencia, virtud tan bien cultivada en su corazón, florezca tan bien en mí. Que sepa esperar con serenidad los designios de Dios, confiando en que cada momento de espera es un paso más hacia la realización de mis sueños. En sus momentos de incertidumbre, cuando el camino a seguir parecía nebuloso, su fe inquebrantable fue la brújula que guió sus pasos. Pido que esa misma fe me oriente, iluminando mis caminos y disipando las sombras de la duda. Que la confianza que deposito en su intercesión sea el fundamento sobre el cual construyo mi viaje. Que cada paso dado sea un reflejo de la certeza de que estoy bajo su vigilancia amorosa y cuidadosa. En los instantes de debilidad, cuando me siento incapaz de seguir adelante, me acuerdo de su fuerza silenciosa y constante. Que esa fuerza se infiltre en mi ser, dándome la energía necesaria para superar las barreras que se imponen frente a mí. Ruego que el amor que demostraron por la Sagrada Familia inspire mi amor por los que me rodean. Que pueda ser fuente de consuelo y apoyo para aquellos que lo necesitan, reflejando un poco de la compasión y el cuidado que siempre demostraron. En este diálogo sagrado, donde mis palabras se encuentran con su escucha atenta, siento una conexión profunda que trasciende las barreras del tiempo y del espacio. Que ese vínculo fortalezca mi fe y renueve mi esperanza cada día. Pido, San José, que su intercesión me ayude a reconocer las bendiciones disfrazadas que se ocultan en las dificultades. Que pueda percibir que cada obstáculo es una oportunidad para crecer y acercarme aún más al Creador. Que la serenidad que exhalan en su imagen se refleje en mi vida. Que pueda enfrentar cada desafío con la misma tranquilidad y confianza que caracterizaron su viaje terrenal. Imploro que me ayude a encontrar el equilibrio necesario para mantener mi fe y mi cordura intactas, incluso en los momentos más turbulentos. Que la armonía interior sea mi aliada en la búsqueda de soluciones creativas y efectivas para los problemas que enfrento. En la quietud de esta oración, percibo la fuerza transformadora del amor divino. Que ese amor llene cada vacío en mi corazón, curando las heridas del pasado y preparándome para los desafíos del futuro. Sagrado San José, protector de los desamparados y guía de los perdidos, al continuar esta oración, siento la renovación de mi fe y la esperanza florecer en mi ser. Con cada palabra que eleva mi espíritu, se fortalece la convicción de que vuestra intercesión es un faro en este mar de incertidumbres. Pido que vuestra presencia sea un constante recordatorio de la capacidad humana de superar las adversidades. Que pueda extraer fuerzas de las lecciones que la vida me presenta, transformando cada experiencia en un escalón hacia la superación y el crecimiento espiritual. En mis noches de introspección, cuando el silencio me envuelve, siento vuestra influencia suavizar mis inquietudes. Que ese consuelo sea una compañía constante, recordándome que la fe es el fundamento sobre el cual construyo mi esperanza. Ruego que vuestra sabiduría ancestral ilumine mis pensamientos, ayudándome a ver más allá de las apariencias. Que pueda discernir con claridad las elecciones que se presentan, seleccionando aquellas que conducen al bien mayor y a la paz interior. En este momento de comunión espiritual, pido que vuestra protección se extienda más allá de mí, alcanzando a aquellos que amo. Que ellos sientan la misma seguridad y confort que vuestra presencia me brinda, estando resguardados bajo vuestra vigilancia amorosa. En vuestra jornada terrenal, enfrentasteis desafíos con una fuerza serena, confiando en la providencia divina. Inspírame a cultivar esa misma confianza, para que en horas de incertidumbre pueda recordar que no estoy solo. Que mi fe, al igual que la vuestra, sea un cimiento inquebrantable, sosteniéndome en las pruebas y en los momentos de debilidad. Que esa fe me impulse a actuar con determinación y valentía, sin rendirme ante los obstáculos. Imploro que vuestra intercesión se manifieste en las pequeñas maravillas del día a día, recordándome que lo divino se revela en las sutilezas de la vida. Que reconozca y agradezca cada gesto de amor, cada sonrisa compartida y cada momento de belleza. Que la resiliencia demostrada en vuestra vida sea un modelo para mí. Que pueda enfrentar cada desafío con la dignidad y la gracia que os caracterizaron, manteniendo el foco en la luz que guía mi camino. En mis oraciones, encuentro no solo un refugio, sino también una fuente de inspiración y fortaleza. Que este diálogo sagrado con vos, San José, sea un recurso constante, sosteniéndome en momentos de duda y fortaleciendo mi camino espiritual. Concededme, oh santo protector, la capacidad de reconocer las lecciones ocultas en las pruebas. Que cada experiencia difícil sea una invitación al desarrollo personal y espiritual, moldeándome en una versión más sabia y compasiva de mí mismo. En este acto de fe, entrego mis preocupaciones y ansiedades, confiando en que vuestra intercesión me proporcionará la serenidad necesaria para enfrentar cada desafío. Que la paz que os caracterizó sea mi compañera, suavizando mi corazón y calmado mi mente. Pido que el ejemplo de vuestra vida, llena de dignidad y amor, sea una brújula para mis acciones. Que pueda actuar con la misma integridad y bondad, siendo un reflejo del amor y la misericordia divinos en mi caminar. Al concluir esta oración, siento una conexión profunda con lo divino, a través de vuestra poderosa intercesión. Que las palabras aquí expresadas sean un eco de mi fe inquebrantable, y que la certeza de vuestra presencia me acompañe siempre, guiándome hacia la luz de la esperanza y el amor. Amén. Asegúrese de suscribirse a nuestro canal para que nuestras oraciones puedan llegar a todos los que lo necesiten. Y no olvides dejar tus peticiones de oración y amén en los comentarios.